Feliz domingo para todos. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 14 de San Lucas. Y con la ayuda del Espíritu Santo quisiera destacar dos mensajes, dos enseñanzas de este Evangelio. Vamos a decir que una de ellas, una de estas enseñanzas es muy profunda y vamos a decir que la otra es bastante sutil. La enseñanza profunda que quiero destacar es que Cristo nos dice, invita al que no te puede invitar, haz bien al que no te lo puede devolver. La invitación de nuestro Señor Jesucristo es también una manera de poner nuestro corazón en sintonía con la gracia de Dios. Observemos que el amor que Dios nos ha tenido tiene una tremenda desproporción porque Dios no necesita de nosotros y nosotros sí necesitamos de Él. Esto hace que la manera de amarnos Dios esté completamente sellada por una palabra que es muy importante en este año. Es la palabra misericordia. Pero también otra palabra tiene que venir a nuestra mente y es la palabra gracia. La palabra misericordia alude a ese amor que se tiene por una persona simplemente porque está en necesidad, no por lo que yo pueda sacar de esa persona. La palabra gracia alude a ese amor que se vuelca sobre el otro y que precisamente como lo indica la raíz se da gratis, se da sin esperar retorno. La palabra misericordia y la palabra gracia están profundamente conectadas. Podemos decir que el amor de misericordia es el amor que también hace abundar la gracia divina en nosotros. Claramente, este es el tipo de amor que caracteriza a Dios. Así es como ama a Dios. Y por consiguiente, nosotros, amados con ese amor de gracia, compadecidos por su infinita misericordia, somos invitados también a amar, no pensando en lo que podamos obtener, en el pago que podamos recibir, en lo que pueda llegar en retorno, sino simplemente pensar en la necesidad de la otra persona. De eso es de lo que se trata cuando hablamos del amor de gracia, el amor de misericordia. Y esta es la enseñanza que estimo muy profunda cuando Cristo nos dice, invita al que no te puede invitar, hazle el bien al que no te lo puede retornar. Al hablarnos así, Cristo nos está poniendo en la ruta de amar como Dios ama y de ser expresiones de su misma misericordia y de su abundante gracia. Esta es la que podríamos llamar la enseñanza profunda, porque tiene que ver con el corazón mismo de la vida cristiana. Pero existe también otra que es la enseñanza sutil. Y la llamo sutil porque aunque uno ha pasado muchas veces por encima de este pasaje del capítulo 14 de San Lucas, tal vez se nos ha escapado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Cristo dice, mira, si te invitan a un banquete, no vayas a buscar los primeros puestos. Siéntate por allá, humilde, en el último lugar. Y entonces, cuando ya te llame el que te invitó, entonces vas a ascender y entonces vas a quedar muy bien ante los comensales. Eso es lo que dice el texto del Evangelio. Y me llama la atención esto porque el argumento que está dando Cristo es, mira, sé humilde porque te conviene ser humilde. Sé humilde porque con esa humildad vas a quedar bien ante los comensales, vas a quedar bien ante los demás. Si uno lo examina con cierto rigor teológico, uno dice, pues parece como una motivación un poco mundana, como es aquello de que sea humilde para que quede bien, para quedar bien ante los demás. Pero si luego lo analizamos, encontramos una sutileza, una sutileza que corresponde a la pedagogía de Cristo. Cristo se da cuenta que el ser humano, cuando va acercándose hacia Dios, normalmente no puede dar el salto desde su imperfección y su egoísmo hasta ese amor de gratuidad, hasta esa expresión de misericordia y de bondad de la que hablábamos hace un minuto. Es decir, Cristo se da cuenta que cada uno de nosotros va mejorando sus motivaciones en la vida cristiana a medida que va caminando. Y por eso, lo que le plantea a aquel fariseo es apenas un pasito, un paso pequeño. Mira, no es tan bueno ser tan vanidoso. Avanza un poco y verás que te va mejor. Cristo todavía no le plantea la perfección absoluta. Apenas le está diciendo, mira, te va a ir mejor así. Esto es mejor para ti. Y esa es la enseñanza sutil porque nos acerca a la pedagogía de Cristo como teniendo que llevarnos desde la bajeza de nuestra mediocridad y nuestro pecado hasta la altura de su gracia y de su santidad, el Señor no nos catapulta y no nos pide algo que resultaría absolutamente imposible, sino que nos invita a que paso a paso vayamos descubriendo que en la obediencia a Él, en la docilidad a sus palabras, está lo mejor para nosotros. Yo quiero darle gracias a Dios por esa pedagogía de Cristo. Cristo se acomoda a nuestra pequeñez. Cristo se acomoda a nuestras necesidades. Y Cristo, desde esa pedagogía, nos va llevando para que aprendamos a ser verdaderos discípulos suyos.